¡Suscríbete! Gracias a Odín. Reconozco su gusto atroz sin dudarlo. ¡Mira eso! ¡Es el panel que falta, el de Tyr! Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. ¿Significan...? ¿Guerra? Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda, representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría yo a Tunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Pa, unidad, esperanza y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Chico, antes lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? ¿Dónde está el enano? Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freyja? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé. Sí, pero cuando pienso en Valdur y Freyja... ¿Ninir? Sí, Freyja. Gracias, hermano. Cabeza, dime la debilidad de Valdur. Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Sí, desde que Freyja tuvo mi cabeza a su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma, armadura o algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. ¿De acuerdo, listillo? ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Sí, ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de droga. ¿Ves? Genioso. E higiénico. Ay, comadreja listilla. Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No, no olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero, la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. Pro, traemos algo interesante. ¿Ah, sí? Pues me interesa. Así que os metisteis en líos con unos viajeros. O los viajeros con vosotros, más bien. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¡No sé! Niño, haces muchas preguntas. ¡Vaya, mira quién ha vuelto! ¿No te dije que estaría bien? ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira! ¿Buscas algo completo aquí? ¿Qué te has dejado? ¡Vaya, mira! 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 Ah, es cierto. Ahora que tenemos la llave, podemos abrir ese portón cuando queramos. Vamos a explorar. No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgün, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios mitad gigante? ¡Qué raro! O puedo contarte esta historia más tarde. ¡Gracias! 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 Decías que Odín era solitario Por eso estaba siempre en guerra Nada es tan simple Pero yo esperaba que el amor le calmara los ánimos y nos trajese la paz Y tras muchos esfuerzos Freya aceptó Durante un tiempo la cosa fue bien Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Banir Algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim ¿Sabes qué? Te la contaré luego La runa de Tyr Eso es Hemos entrado Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito ¡Ladioza! El árbol Estamos bajo la sala del viaje Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba Hay algo ahí arriba Ahí arriba Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí ¿Qué hay ahí detrás? Bien Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tyr debió de hacer mucho por ellos Vaya ¿Quiénes son? ¡Liosta! Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aréjate Vale ¡Se mueve! ¡Darse! ¡Todo! ¡Muyo! ¡Muyo! Extraordinario Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo ¡Muy bien! ¿Qué? Algo está pasando Vale No creo que vayan a atacar Chico ¿Qué es las estatuas? Las veo Dice vacío Ominoso Adelante Lee Antes del primero tras el último Nada Si quieres romper esas cadenas Me tengo que darles que hacerlo personalmente Sal pod σας Jurare No estoy seguro de qué pasará Si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás ti y tú sufráis el mismo tipo de locura. Otra vez con las trampas mortales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya casi está! ¡Es tu oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 Falta la otra cadena Después de esto casi no siento los dedos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es increíble estar tan cerca! Yo nunca tuve otras. Vale. Otro fragmento de la clave lingüística. Bien. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Solo nos esperan a nosotros. ¡Gracias! ¡Yo te cubro! ¡Truma! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Listo! ¡Detrás de mí! ¡No puedo! 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 ¡Ya estoy listo! ¡Impresionante! 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 ¡Me aquilo! ¡Papna! ¡Ahora no puedo! ¡Papna! Chico. Sí, señor. Hora de girar el templo. Sí, señor. Acordemos dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Siguiente. Si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reina en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad, es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. ¡Levanta con las piernas, hermano! ¡Venga, salvo! ¡Sumbre el coñado! ¡Eh! El día en que la Fuerza Bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. ¡Ahí! ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su exudio. ¿Aquí vienes? Significa que hablas con los aquellos de Zeus. Y eso me alegra. ¡Trumah! ¡Trumah! Chico, tu cuchillo. ¡Viva! Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. ¿Sostenía esto? ¿En el panel de la biblioteca de Ardyn? Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Bueno, pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demonios! Aquí es donde Tyr saltó y la Piedra de la Unidad le protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre, sabía que había algo aquí abajo. ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? ¡Muy listo, Tyr! ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! ¡La torre! ¡Está absorbiendo la energía de la piedra! ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Sabe qué hacer! ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? ¡Ni idea, hermano! Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. Esto es bastante peor. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡No déjame! ¡Oh, no déjame! ¡Que alegra que terminara! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece alfine! ¡Tes una tremura! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego en el higo! ¡Ha sido duro! ¿Dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh, no! ¿De nuevo en Hell? Cielos, aquí vienen. ¡Vamos! 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 ¡Ya tenemos suficiente! Muspelheim Esto no me gusta ¡Flanco izquierdo! ¡Hombre y Troll al mismo tiempo! ¡Claro! ¡Muy justo! ¡Flanco derecha! ¡Flanco derecha! ¡Flanco derecha! ¡Flanco derecha! Hemos parado. Creo que se acabó. Sí, pero... ¿dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgar! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para riársela a alguien aunque fuera Tyr. ¡A vosotros os encanta armar Buya, abrazad! ¡A vosotros os encanta armar Buya, abrazad! No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odin le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que salga un tan jardín. Muy bien. ¡Es el momento! ¡Allá vamos! He esperado un momento. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. ¡O son iguales, mi mir! Tengo un ojo. ¡Uno! Odin me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odin con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock, fisgoneando en la montaña cada vez que Odin volvía. Quizás he banado. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de mi mir? Vaya. Es... Lo siento. Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestros hijos van a descargar al peor. ¡Otra vez al puerto! ¡Otra vez al puerto! ¡Listo!